Si una persona te dice que hay un ser espiritual que le está pasando un mensaje, es oscuro 100%. Oscuro me refiero que no tiene una intención de luz buena, sino tiene una intención de control y de engancharte a otro tipo de energía oscura. No malintencionada, pues digamoslo así, de una forma un poquito más mental. Por ejemplo, he visto muchos entrevistados en muchos programas de podcast que están de moda, en los que entrevistan a gente que supuestamente tiene un contacto y les ha preguntado a estos seres y han hablado y le han pedido y le han dado. En la mayoría están totalmente perdidos en el sentido de que si ustedes observan bien, se dan cuenta que dicen es que yo le pregunté a la madre tierra y ella me dice que está sufriendo. Ella me dice que está pasándola muy mal porque los humanos no la cuidan y que nosotros tenemos que salvarla. Eso es una mentira. ¿Por qué? Aquí les va. Cuando nosotros estamos en un proceso, pues digámoslo así, como dicen, despertar, que se refiere como que estás por fin dándote cuenta de cómo funciona esta realidad. Pues primero si tratas de sentir cosas como si fueras un humano, es decir, tratas de compararte con todo lo que existe. Cuando ya vas entendiendo la información, te das cuenta que las cosas energéticas, espirituales no son humanas, no sienten como nosotros y no razonan la realidad como nosotros. Entonces digamos que no hay una coherencia entre lo que es nosotros y lo que es lo espiritual. Es como la palabra Dios. Nosotros creemos que Dios se ve como nosotros y creemos que piensa, razona, ve y siente las cosas como si fuéramos nosotros. Y no es así. Recordando que el mundo espiritual va a una velocidad, imagínense, vamos a poner un ejemplo. Nosotros vamos a 100 kilómetros por hora, pulsando en esta realidad, para acá, para allá, para acá, para allá. Todo el tiempo creando, recibiendo, dando, recibiendo, dando, todo el tiempo transmutando energía, nuestra aura. Siempre trabajando, siempre como limpiando, siempre equilibrando todo. Que por cierto todo siempre está al 100% de equilibrio, nunca está mal y tampoco nunca está bien. Siempre está como en un ser absoluto, siempre está así como moviéndose, pero siempre está en un serito. No, nunca está enfermo, ni nunca está sano. Simplemente está en un ser, funcionando ya. Está y ya. Cuando nosotros nos ponemos mentales y empezamos a pensar, empezamos a trabajar nuestra parte mental, de un 100 que estamos, bajamos a un 95. Y en ese 95 es cuando empezamos a percibir estas frecuencias de seres que van a 20, pero que ellos hacen todo su esfuerzo por subir a 90, y nosotros alcanzamos todo nuestro esfuerzo para bajar a 95 y apenas empezamos a percibir y ahí están. Y es cuando dices, como que me estoy acercando a algo y como que algo anda por ahí. Y también al contrario, cuando subimos al 100, cuando nosotros estamos al 100 y estamos empezando a subir a 102, 105, 110, que estamos súper felices y nuestra energía, aura y todo, en lugar de estar así, está así, ¿no? Y estamos pulsando y acelerados bien chido, en un sentido positivo. Te das cuenta que también de ese lado hay cositas y como que has de cuenta que empiezas a subir así un poquito y empiezas a ver qué hay por ahí y empiezas a percibir de, oye, ahí hay un ángel, ahí hay un ser cósmico, hay un ser que se está riendo y está feliz, ¿no? Entonces te das cuenta que en ese nivel también hay cosas, ¿no? Entonces nosotros vamos decidiendo para dónde nos movemos, qué tanto subimos y qué tanto bajamos. Y esa parte es, digamos, lo interesante de esta dualidad, que nosotros como seres humanos estamos sintiéndonos para arriba y para abajo. Bueno, cuando nosotros sintonizamos, digamos, en un momento de baja vibración, y estos seres que vibran abajo y suben al mismo tiempo y coincidimos en el tiempo, empiezan a jugar con la parte mental dándote como películas, como que te dan posibilidades. Estas posibilidades te las dan no porque ellos sean poderosos o que tengan tu velocidad o tu fuerza, ¿no? De hecho son nada, son basurita, pero cuando una piedrita en el zapato así de chiquita se te mete, ya valió porque no puedes caminar como normalmente lo haces. Te pica y te pica y te pica hasta que tú decides sacarla o hasta que tú decides adaptarte a ese piquecito, ese picor, ¿no? Todo el tiempo te está ahí pique y pique, te está pellizcando tu planta al pie. Entonces, imagínate cómo funciona ellos. Así, lanzan pequeños videos, pequeñas imágenes como un TikTok. Videos rapidísimos de posibilidades que tú puedes percibir, no porque te estén dando la verdad ni te estén dando el futuro ni nada de eso, simplemente son realidades que tú alcanzas a percibir y que tú en tu experiencia, por ejemplo, si tú eres o te gusta la geología, pues ellos juegan a que, ah, pues vamos a darle un videíto que yo creé de sismos y el algoritmo, que es la energía mental, empieza a colocarte cositas e ideas, ¿no? Ah, sobre la muerte, ah, ok. Los mentales dicen como siento, porque los seres mentales también son energía, sienten su vibración, cambia la vibración y saben la posibilidad que hay de que, no sé, un pariente está terminando su ciclo de vida y empiezan ellos a sentirlo, porque tú lo estás sintiendo y digamos que como que se lo transmites, sabes que sientes algo, ellos empiezan de inmediato a colocar películas relacionadas a ese tema, como un algoritmo, precisamente así es como funciona el algoritmo de las plataformas, tratando de predecir lo que tú estás pensando y lo que vas a pensar y lo que vas a comprar y lo que vas a tomar y consumir y comer y sentir, así. De la parte de la luz no funciona así, digamos que cuando tú subes y empiezas a ver un poquito más allá de tu nivel, del 100, no es que veas el futuro, no puedes ver el futuro, ves posibilidades pero distintas, en lugar de ver posibilidades ves oportunidades, por decirlo así, es decir, tú alcanzas a percibir, ah ok, esta persona es cariñosa, te acercas a esa persona y recibes cariño, esta persona sabe lo que hace, te acercas y sabe lo que hace, entonces así es como funciona la parte, digamos lumínica, no es que te diga, es que como que tú ves y tú creas esa propia realidad y esa propia, y de hecho alcanzas a ver un canal, una especie como de frecuencia en la que tú puedes conectarte y empiezas a navegar en esa frecuencia, en la parte oscura no, ellos generan un vídeo, una imagen que se te va a estar reflejando todo el tiempo y que te va a generar ansiedad porque te estás protegiendo, tu cuerpo te está diciendo, sabes que olvídate de ese pensamiento porque no va por ahí, pero tú sigues, no es que lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, eso así funciona la parte mental y la parte espiritual no, es como que yo me siento bien, siento la posibilidad, siento el amor, siento lo bonito, siento la creación y sigues avanzando en eso, cada quien decide, ese es un libre albedrío, por eso podemos descartar que la madre tierra se sienta mal, la madre tierra no hace eso, no piensa en eso, no, no, ella no tiene flashazos así, ella, la tierra, la, la, la planeta, porque es esencia femenina, es un campo de energía enorme, imagínate una esfera rosa enorme, bueno, de todos los colores, pero, tú imagínate el color que te gusta a ti, tu color favorito, de ese color, es el color que vibra para ti, porque también eres un canal de esa vibración, donde estamos parados, y si estás parado todavía acá, si todavía estás viendo este vídeo, es porque estás vivo, y significa que la tierra sigue invitándote a estar acá, mientras eso esté ocurriendo, estamos intercambiando energía, estamos vibrando, super bien, y ella sigue haciendo probabilidades, es decir, tú ves el amor, ella sigue haciendo amor, tú ves creación, ella sigue creando, tú tienes hambre, ella sigue creando para darte de comer, tú tienes ganas de respirar, ella va a seguir creando oxígeno, va a seguir creando la materia, cuando tu proceso evolutivo, en equilibrio y energía, ya no coincide con su vibración, y la tuya, se pone en un acuerdo, que no es mental, es decir, que tú no vas a decir, yo quiero hacer, porque eso es parte mental, eso es un programa mental, no te estás programando, pues no funciona así, esto es energía, acuérdate que nuestro cuerpo, todo esto que vemos, es solamente un traje, para darle realidad, y física tangible, a lo que existe, a esta cámara que puedo mover, a esta cosita que puedo agarrar, y que a través de radio, se puede comunicar, todo este cuerpo, es realmente un cuerpecito, temporal, chiquitito, parte de un organismo enorme, que sirve para interpretar esta realidad, pero no somos esta realidad, esto físico no es, nosotros somos energía, si no, si tú cierras tus ojitos, y te imaginas tus colores, ese color eres, no eres el cuerpo, entonces la tierra es igual mismo, no es el piso, la tierra no es la tierra, no es los volcanes, no es absolutamente toda su energía, que como imancitos, nos mantiene aquí, vibrando todo el tiempo, y estamos así todo el tiempo, como esperando a ver qué va a pasar, y como nosotros somos, con libre albedrío, podemos jugar, jugar, bajo esas reglas, de esta vibración, sin salernos de esta vibración, de la tierra, podemos jugar, a asomarnos un poquito, y voy para acá, y voy para acá, y voy con esta, y ahora junto más energías, que son personas, y estas personas, me van a ayudar a avanzar, en estas energías, entonces es toda una estrategia, pero en juego, en modo juego, no siquiera es un modo mental, no es de que lo pienses, y no es de que, acabes calculando tú nada, nosotros nada más, nos movamos energía, y así se mueven, estos seres extraterrestres, y seres espirituales, por eso, la tierra no sufre, por eso los animales terrenales, porque todos los animales, son terrenales, es decir, ya están aquí, aceptados por la tierra también, invitados por la tierra, pero ya están acá, ellos, su ciclo de encarnaciones, es en la tierra, nosotros no, nosotros vamos, subimos, y nos vamos a otros lugares, y a veces decidimos regresar, el tiempo no existe, así que, podemos decidirlo, en el momento que sea, cuando sea, porque no existe el tiempo, es decir, nosotros podemos morir, y vamos a otro lugar, esta estrella, y de esta estrella, nos vamos a otra estrella, y otra, y otra, y otra, y otra, y oye, yo quiero vivir otra vez en la tierra, y bajas otra vez, y estás acá, y vives con los procesos de acá abajo, por eso, se habla del despertar, porque el gran despertar, y el salto cuántico, es esa promesa, falsa promesa, de que nosotros, en este cuerpo, vamos a evolucionar, así no funciona, no se puede, porque acuérdense, que nuestro cuerpo, nada más es un cuerpo, es un traje temporal, para esta realidad, cuando nosotros dormimos, o morimos, ahí siempre, somos, y regresamos, a quinta dimensión, de donde nosotros somos, originarios, y nuestra luz, por decirlo así, nuestro color, se va a mover, a donde sea, es libre, vamos a dejarlo hasta aquí, porque si no, vamos a estallar, vamos a estallar,